Bueno, Jorge Eligio Méndez, tal como les decía, cooperativista de toda una vida. Jorge Eligio, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Muy buenos días a todos los, vamos a decir así, espectadores de la cosa como es. A los cooperativistas del país y a aquellos que aspiran a vivir una vida solidaria, en paz y con transparencia. ¿Cuántos años de vida de cooperativismo? Desde el año 1981 hasta la fecha. O sea, desde el 81 usted ha formado parte de alguna cooperativa. 3 de marzo de 1981, Cote Herrera. Y desde entonces hasta ahora, ¿qué ha sido Cote Herrera? Porque, bueno, yo conozco a algunas de las personas de la cooperativa. Aquí mismo hemos entrevistado sobre todo mujeres. Pero me gustaría que usted le explicara a la gente. Cote Herrera ha sido, como yo digo, un espacio para el crecimiento de juventud y mujer. Hay grandes testimonios de vida. Por ejemplo, yo pude estudiar, gracias a Cote Herrera, cada cuatrimestre me facilitaba, como yo digo, un préstamo blando para yo poder pagar, por ejemplo, la UMPU donde estudié. Y así sucesivamente usted va a encontrar testimonios de vida de muchas mujeres que con el emprendimiento y con el sacrificio han podido establecer negocios, juventud, juventud, emprendedora, hombres y mujeres de toda una comunidad, no solamente de Herrera, porque estamos en Baní, Alcarrizos, todo el Distrito Nacional. Y con ellos entonces ponderar lo que es una vida responsable en base a una cultura del ahorro y repito, y un crédito responsable. A mí me gustaría saber, primero, pertenecer a una cooperativa es un acto voluntario, ¿cierto? Así es. Uno de los primeros principios es precisamente la libre adhesión. O sea, yo puedo escoger, si yo pertenezco, por ejemplo, a una empresa de zona franca, y hay una cooperativa que se ha formado en esa empresa, yo entro a la cooperativa de forma voluntaria. Si quiere. Si quiere. Es un acto eminentemente voluntario, y no puede bajo ningún concepto ser obligado por una decisión de la empresa, porque incluso, aunque la cooperativa opere dentro del marco de trabajadores de una empresa, esa cooperativa no es propiedad de la empresa. La empresa no tiene nada que ver con la cooperativa. Nada que ver. Lo que se crea muchas veces es un vínculo donde el empleado, en virtud del decreto 1498 del año 1971, autoriza a la empresa, o el artículo 201 del Código de Trabajo de la República Dominicana, autoriza a la empresa a que le haga una retención de valores, ya sea para un ahorro voluntario o para el descuento del préstamo que la cooperativa le ha cedido a ese empleado o trabajador. Yo vi muchas mujeres, por ejemplo, recuerdo una mujer de Cote Herrera, que ella era contable, creo, contadora, trabajaba algo así como en la contraloría o demás, y digamos que se puso a ahorrar, y con apoyo de la cooperativa, puso una panadería que es exitosa. Hay gente que tiene sus pequeñas empresas. ¿Qué tantos casos tienen ustedes así? ¿Y de qué modo pueden asesorar a los socios, a los asociados o asociadas para que sus proyectos sean exitosos? Porque a veces la gente comienza con una idea, pero resulta que en el camino no se da o no sabe administrarse en términos económicos. Lo primero es querer, querer ser y querer estar. Estamos hablando del acto voluntario, libre. En este proceso, lo fundamental es conocer el nivel del emprendimiento, y nosotros hacemos lo que podría llamarse un estudio, un análisis de la factibilidad del negocio. Y ya sobre esto le damos, en el caso de Cote Herrera y muchas cooperativas están haciendo lo mismo, un curso de educación financiera, un curso de cooperativismo. Y sobre esa base solidaria, entonces ofrecemos las herramientas y los mecanismos pertinentes, primero para educar a ese emprendedor o emprendedora, y con ello entonces llevar un proceso de cambio, no solamente lo que tiene que ver con la vida, sino también de cómo manejar una empresa. ¿Cuánto dinero está aportando el cooperativismo, digamos actualmente en República Dominicana? ¿Cuánto dinero mueve? Las cooperativas en este momento están movilizando cerca de 243 mil millones de pesos al año, con activos que superan los 300 mil millones de pesos, lo que constituye un elemento básico de que las cooperativas representan el 22% del sistema financiero en la República Dominicana y el 12% del Producto Interno Bruto de la Nación. Es mucho, es mucho dinero. Si nosotros fuéramos a nombrar las 10 cooperativas más grandes de la República Dominicana, o aunque fueran menos, ¿cuáles serían? Hay que ver aquí entonces si son cerradas o si son abiertas. Las cooperativas cerradas son aquellas que están dentro de la empresa o que están dentro de instituciones del Estado. Dentro de ellos está COGNAMA, en el caso de cooperativas cerradas. Está COGNAMA, en el caso de cooperativas cerradas, como cooperativas abiertas está la cooperativa San José, la cooperativa Mamosito, la cooperativa La Alta Gracia, cooperativa Vega Real, COG Central, COG de Herrera, etc. Es bueno que la gente sepa. A veces hay gente que tiene dudas. ¿Qué tan seguro puede estar mi dinero en una cooperativa? ¿Qué tantas vías tengo yo de reclamo? Se viven a veces malas experiencias. ¿Cómo recuperar esa confianza? Usted nunca ha oído que una cooperativa ha quebrado. Puede ser que una cooperativa tenga algún problema de gobernabilidad, pero no ha quebrado porque hayan indecencias en lo que tiene que ver con el manejo de la transparencia, con la rendición de cuenta o con la garantía de los recursos que la cooperativa ha captado. ¿Por qué? Primero, la cooperativa se da a lo que se llama su autogobierno y son los propios socios quienes eligen a quien va a estar en el Consejo de Administración, en el Consejo de Vigilancia, en el Comité de Crédito o cualquier otro tipo de Comité de Trabajos. Ahora bien, esa cooperativa tiene lo que se llama un auditor interno, aparte del Consejo de Vigilancia. Pero los niveles de fiscalización que tanto, por ejemplo, quizás se critica, el propio IDECO da seguimiento independientemente de una manera u otra a las auditorías externas. Estamos hablando, para la fiscalización y supervisión interna hay un Consejo de Vigilancia que detecta cualquier tipo de irregularidad que pueda darse al interior de una cooperativa. Tenemos el auditor interno como una base operativa. Tenemos la auditoría externa con auditores que tienen que ser previamente, vamos a decir así, acreditados en el IDECO. Y luego el IDECO realiza antes de cada asamblea también, o ante cualquier queja que pueda tener un ciudadano, cualquier tipo de desperticia, por ejemplo, lo normal es que un asociado, vamos a hablar de asociado, porque la cooperativa es una asociación autónoma de personas que se congregan en esa cooperativa conforme a necesidades comunes que deban resolver. Voy a hacer una pausa en este momento y le voy a pedir a la gente algo. Me gustaría saber, Jorge Eligio, para que usted le conteste. Gente que haga pregunta por teléfono, directa, si tiene alguna duda, si pertenece a alguna cooperativa, vamos a ponerle el número nuestro en pantalla. Voy a ir a la pausa de una vez. También tengo un breve contacto con una situación que se produce ahora en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Así que seguimos esta conversación, preparen sus preguntas para Jorge Eligio Méndez.